Y un feliz anoche, buen venido a través de Motions in Vision para otro partido pálido para lo que trata Campeonato FK 2015. A buena noche juega el número 86 en el Estadio Antón Maduro, que va entre el equipo de Centro Barber y el equipo de Centro Dominguito, el equipo de Barber. Ahora nos va a tener un partido para Cristian Cuarpa y Celia. Y nuestro amigo, muy feliz nuestro pueblo. Gracias por ver el partido, un buen venido. No sé, no sé qué partido. Interesante partido con el campeón, con el subcampeón, está topando el voto que tiene que pasar. Correcto, sí. La gente está sentando que está comandando la etapa de posición. Sí. Tiene cruzando el bala peligroso, 30 años, buscando el contacto con el Estadio Antón, Estadio Antón está llegando a la meta hoy, buena chance de perderlo. Vamos aquí, que te vira. Achar, patén de pie a curva, Chelo Tazali. Atacando Dominguito, Stallone, Stallone, buscando el contacto. Tratando para 30, virando peligroso. Tira un pliado de gol, gol, goolazo. Shaquille Clemens. Shaquille Clemens. Shaquille Clemens. Mira que Shaquille tope, con buen lenguaje, buen dirigida, mi amor. Y resulta de un tremendo gol. Dominguito está picado delante, un panada. Pero no se mira exacto también. Rechazo. Rechazo, no mucho buen. Achar Bernardes. Buscando el contacto con Pauleta. Coutinho centra. Pauleta está centro, un cabezazo. Tom Jansen. Tiro de distancia. Tiro de distancia. Fui a farfear, Lady. Nicho. Se nos hace un disparo con Pia Leysen. Pia Leysen. Fui a farfear el equipo de Dominguito. Rega está un panada en favor del equipo de Dominguito. Un golazo de Shaquille Clemens. De ocho minutos de partido. Tiro de distancia a favor de Barber. Equipo de Sendo de Dominguito. Estamos viendo un buen. Estamos viendo un buen turnillo. Estamos viendo un buen de medio campo. Y estamos viendo un buen seguro. Por lo que está avanzando en la parte ofensiva. Pia Leysen. Saca rápido. Avanzando. Hasta cruz. La estrella. Se nos puede perder. Dos chance te va a perder. Dos son adoros de 30. Comentario depende. Se nos puede perder. Franco perdido. Tratando para bajar. Tiro de Dominguito. De un plano de ataque. Ajar buscando Shaquille. Shaquille da 30. Shaquille da 30. Shaquille da caca. Salombe está notando. Gol. 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 Golazo del equipo de Dominguito. One avance. Rapid. eatsepadão. Crentando Shequille Clemens. Cad el texto secreto, where did Me iteration. Yendo a Danico, buscando contacto con Nicho, Nicho pavó de pie, buscando a NAR, Kutinkus entra, pero conociendo a NAR, Lastra. Fauna a favor de Barber, buscando a Kirsten de Main, que no ha figurado más allá en el primer mitad de partido. Para Kirsten de Main, para Kirsten de Main, para Guirigori, Ruensley Guirigori, para Willems, para Hoy, hoy también para Guirigori, perdiendo dos panadas. Pero toca quieto para el empate defensivo. Tú lo delante, cabezazo. ¿Lo ponían en un clásico? No, no. Un día más saliendo Dominguito, Hoyer, buscando a ser final, final de Prometempo. Chonil Adelina, junto con Alejandro Belsen, Javier Cauriqui, y Artur Chepa-Josepa. Chonil Tapita, parte partido, Nados, Dominguito delante, todos panadas. El show de Uptime, que no está arriba del terreno, no, aquí tenemos que hacer la transmisión con Pempe y Lucas. El equipo de Barber no está rendiendo nada arriba, no está pamento. Para mí, por mí, seguramente, que es seguro. Barber no mostrará nada arriba del terreno. No está perder bala, no está cana, no está bien para hacer erratico. Dominguito, tengo ganación de toco mal. Pero, por lo menos, creo que tengo que decirle que el equipo de Barber va a la dirección de Noy, de Gregori, no me esté así. No sé cuánto cambio, pero un cambio está seguro. De una manera, cuando llegan al gol, con la parte de bala, con el Saki, con la parte de bala, con el Saki, cuando llegan a un medio campo, con la parte de bala, con el amor, entonces, cuando llegan a ese tiempo, no está bien, no está bien. Y si no está bien, no está bien. Pero si no está bien, no está bien. Si no está bien, no está bien. Pero uno tiene que ver el dinero del equipo de Barber. Eso se ha demostrado. Porque el Barber no es así. Porque Barber tiene que escoger, y el equipo de Barber no tienen que escoger. No está ganando nada. Eso es la misma cosa. Pero el equipo de Barber no le puede escoger. No, para pasar a Toc-Fempe o a Toc, a nuestro nivel como semi-profe, ya, pero tienes ganas de hacer, claro, 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 tienes ganas, pero tienes ganas, cuando Dominguito y Barba también saben que tienen dos mitos aquí, ya, cuando están parados en el centro, ¿y que Dominguito comienza a ser? Sí, pero tienes que seguir, comienzanos y saben que es importante, pero tienes que ir a trabajar, no te quiero, tienes que ir a Barba también, te invitarás una alberra de la J Sammy, por ejemplo, todavía tiene que pensar en el grupo, se dice no, que ya no, tienes que ir a Toc, tienes que ir a la J Sammy, tienes que ir a Barba también, ya, sí, definitivamente hay que ir a Barba, me siento que he necesitado a CanARY desde el segundo tiempo, porque es de arriba a Banca, que me tiene posiciones, hay posiciones que me han decidido, ¿Cuál es tu opinión de dos goles? El primer gol es Shaquille. Tremendo, un surdazo. Tenía un bombón. El que arriba es la banda derecha y la mano derecha del portero Chelo Pizas. Un buen gol. Un buen cruz. Un buen gol. Un buen avance de Shaquille. Un buen lastre de bala. Y todo lo que Narviano me está haciendo. Te pepe bala de un gol. Si la bala pasa, Chelo Pizas. Dos tremendos gols. El show de Aftani. Está pendiente de perder dos metades del partido. ¿Qué pasa? Un maldito. No está a Gegor de Guasali. 5 a 30. Perfecto, señor. Ok. El único cambio de equipo Barbaras es que el domingo no hace cambio. Bala con los salos. Tenía de dos metades. El domingo se fue mandando al barrio de Maripampum. Mientras que el equipo de Barber Diricion para el terreno de bala de Welems Nietzsche buscando contacto con Salón Salón para Ostiana Ostiana para Narta Narta perde bala fácilmente con Hoyer Hablando de Pinedo Pinedo para Welems Cuestra en el domingo Buscando contacto con Hoy Que le Hoy adrenda de medio campo Si, se piensa Putando a movechón Te equipo de Barber Dembrek Conto la Palberto Tommy Jansen Buscando Hoy Hoy, Hoy Hoy está aquí de bala completamente Fue parte de peligro Até cruce Posición adelantada Posición adelantada Se vale que haja de arriba Golgotha Si, si, la mente querendo En ambos bien 1 Un cruce, un próximo 1 Bareira de 3 está a ser formada No Volevete a 4 Asciar Bernardo Mando un buen distancia Sperante Pitazo Asciar da 30 Asciar da corte Coelho Gol Golazo 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 de Asciar Golazo de Asciar Darnades 93 Bar Barcero Bar Barcero Para Dominar Para Dominar Pau Golazo de Asciar Golazo de Asciar Golazo de Asciar Golazo de Asciar Bar Barcero Para Dominar Para Hoyer Pau Inicia da Sentecquero Dominar Pau Senja Senja da Losinbisparo Pero una banda Contra Botón Di Portero Marcelo Cielo Pizas Si Mostrando Dependendo que gole Camila Y a Buraco Un tiro de Senja Tiro de Kevin Senja Golazo de Asciar lo hace un disparo con Piero Bess hasta que por pase el turco va a ser partido ya a este cruce guardando el pitazo final 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 de partido Johnil Adelina junto con Alexander Belsen Javier con Riqui Artur Cepa Josepa el 4 no responsable del partido el último de Dominguito el último de equipo de Bar con el campeonato regular Dominguito con 52 puntos el único equipo con la Bula 50 puntos 52 puntos el factor el factor tiene un buen un reto el factor la Bula la Bula la Bula la Bula la Bula y todo el gol de la equipo de Centro Barba, tres para nada correcto, el gol de tres el gol en la etapa de Shaquille Clamos en los ocho minutos Norvian Der Nahr en los 26 minutos y Ashar Bernardes en los 66 minutos porque el gol de Norvian Der Nahr era un gol en el momento y vamos a pensar el gol de la edad del siglo en el momento en las que dicen es un gol en la etapa de la edad pero cuando no tenemos la edad del pueblo entonces Jesús lebuló el gol del siglo Ok Nahr del Campo Hiel el Campo Hiel El Campo Hiel para Jean Polet en los 39 minutos y en los 50 minutos el Campo Hiel para Dani Compoleta 35 minutos para Cristo por Papa y Zenia, 37 minutos de Mugino Pinedo y 37 minutos para Cristo de May. Tres tan de Barbaro Cáñacárcega. Esta es una vez que estamos a demostrar que hay algo que hay que ver con Nanta y Team 2 Beat. No estamos a ver si hay que ver con la cava tres bonitas, pero con tres gols es un buen gol. Y me recibe el ente equipo de Mugino, cada una tres bonitas y cada subguelta regular, campeón invicto con 52 puntos. Es una casi transmisión posible, ¿no? ¿Algo más? No, es ok. Es una casi transmisión posible de muchos servicios, como Camarófra, con Cana Talsen, el director, y también Vivian Rosario. Y unos amigos... Unos amigos, otro hijo que se llama... ¿Roger? Roger Nicolás. Estaba de un placer. El narrador estaba de... Mou. Mou, es Mou. María, Gómez, el jugador, Pemti, Lucas. Estaba de un placer para nosotros. Sí, sí, sí. Un día más de score final. Tres, Panara, equipo de Centro. Dominguito Oliva, equipo de Centro. Barbaro. 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 Barbaro.